... Los jugadores de boca peleándose Con un hincha que se burló de ellos Pasó por el vestuario de boca Se burló Todos los jugadores de boca Están en una lucha encarnizada con él Bueno, pero por favor Son profesionales ¿Qué le pasa a Forlín? Pero Forlín lo quiere golpear todavía Ahora con la policía también Bueno, pero ya está Ya está Ya está Ya está No tiene ningún sentido Los más calmos tienen que controlar Gran triunfo de Río Chávez vuelve de los Jai Quedó golpeado del olvido Teo Lo quiere levantar por la camarilla La pelota la tiene Gago Que se duerme Agujarra por acá Herbes El que metió fuertes El color Sánchez Se calentó El clásico ¡Upa! Tremenda falta de Poncio Tremenda falta Venía de antes Venía de antes Entre Gago y Poncio Señoras y señores Le decíamos Le advertíamos Que se calentaba El superclásico Del fútbol argentino Vamos a ver Qué tarjeta Le muestra el truco a Poncio Totalmente innecesaria Por lo violenta La falta de Poncio Sobre Gago Barovero Que trata de separar Se metió El partido que entra en su lugar Más difícil Más caliente Teo no se mueve Eso que realmente le duele Teo en el piso Veíamos el concepto con Herbes Y después ese golpe de Poncio Se vio lo de Teo Ve a ver si parece cero La tira a Kelly Se marcaba Poncio Falta fuerte Hay falta fuerte La acera molestado Creo Kelly No partí Le tengo un dolor Muy fuerte Roca cae Falta de Roca Va a cobrar el árbitro Hay que frenar un poco Ahora que pasa Ahora cae Teo Es un partido Para el truco Gravísimo Lo de Boca pidiendo A Upside Saca Caleri Hubo una patada tremenda Contra un hombre de Boca Señores Vas a buscar esa menota Para allá Roca fue el hombre Que fue fuerte abajo Entonces queda cantado Que si entra Chávez Pisco Lichi Teo Tremenda cantado Del Cata Se viene Sánchez Ahí va Sánchez Bueno pero hizo el Cata Díaz Aquí es levantar lo a Teo Pero deja seguir Para que vaya Sánchez Abiva Carrizo Alta de Carrizo Contra Sánchez Amarilla Va a ser amolestado Carrizo le dice De toda línea Será tiro libre Le hizo bien Teo Que se desentendió Una pelota Se pierde la mitad de la cancha Y Carrizo que llega tarde Y lo toca Sánchez El Vasco Arrobarrena Se dio vuelta Y dice La semana que viene En Medellín El ganador de este partido Con un nacional de Medellín El miércoles Se agarraron Herbes y Poncio Lateral que va a ser Para aquí Mercado Dentro del arco Y aquella acción de Poncio Que apareció la tarjeta Es pulsado Cata Díaz Con la pata sobre Teo Es pulsado Cata Para que uno pierde Hace el final Propio de Un recién iniciado Lo que hace De Ponadidana Sango de Cabrizado Y dana Otro de su Ponemori Hay infracción Estilo libre Amarilla Por favor Prefere la pata Estilo libre Que fue con el cien Al equipo de Rodina Cuando salta Ponemori Mira la pelota Mira la pierna Porque no llegaba Si señor Van bien Ponemori Se va Se va Se va Se va Expulsado El choro Domínguez No se ve Que pecado Para el espectáculo Porque Es una resistencia A la marca Que ha tenido Domínguez Porque no lo maltrataron Son Faltas Fuertes De los jugadores De los jugadores Pero si lo acercaron Si lo rodearon Si no le dieron chances No tenía el mismo paso Lo apuntamos desde el comienzo No tenía el mismo espacio Porque después cerrando los caminos A Domínguez Y una clave en aquel partido Opa A Domínguez Pero por supuesto Le tiene que sacar El indicador A la gente No puede entrar en el 12 Con la gente No puede entrar en el 12 No puede entrar en el partido No pero quien pasa Con 10 El equipo de Almeida Y ojo también Esto le va a servir A Churri Domínguez Lo siguiente Tuvo un encontronazo Con varios Encontronazo con Perón Que hoy me está jugando bien Caña ahora Se enoja a Cadenali Cadenali se enoja Porque le dé matir a Caña Sinceramente Ojo que este juego Es un partido Tantas notas Que se practican En el fútbol Cuando uno tiene cierta habilidad Y es esta Querés Intentó un caño Sobre civilidad Y Cadenali se dejó Y así Los jugadores de River Ojo siriviano Fernando Ojo Rodilla izquierda Ahí está Cadenali Sulla de Esma No es para tanto Muchachos Pero River y Boca Cadenali Cadenali Encuentra 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 La primera Cadenali Esa es la primera La primera Esa es la primera Esa es la primera Esa es la primera Esa es la segunda y no falta de mi alma si tiene que ir a me solo pero creo que la mejor corte de la vida de todo esto de todo el mundo se trata de trabajar 9 a 5 por lo menos de trabajar 9 a 3 no se trata de hacer pero en fin no se trata de hacer mas en final de todo es todo es lo que me refiero y ahora toqué y ahora toqué y ahora toqué la pasión a la fe ¡Vamos! ¡No puedo, Dios mío! ¡No puedo. ¡No puedo, Dios mío! ¡No puedo. ¡Vamos a ver acá! ¡Qué culi chingaste! ¡No puedes decir que no te vayas, pero no me importa! ¡No la alargaste! ¡No te conces! ¡Ya queremos que te entregan a ver un bote de la roca! ¡Ah, un bote de la roca! ¡Qué está yo! ¡Qué está yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Qué está yo con la mano! Están tomando mano, da el final para arriba, señoras y señores, hay el final para arriba el rostro con la gago, hay unos 50 minutos de primer punto. Me están haciendo un ganador, un ganador, un ganador, un ganador de ganador, un poco de boca y se rompió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se va a impactar, pero se deja caer la calentura, ahí está, ¿eh? Le tira el cabezazo, era roja, por más que es dar o intentar, era roja para Maidana. El árbitro que, en lugar de apaciguar en el segundo tiempo, desequilibró el partido. Pile Moreno bailando, se para, Dario se para. Más allá del permanente. Y Pulici con alguien acá, ¿eh? La misma de crispación que hay, ¿eh? Pero estos muchachos van a seguir, los árbitros van a ser como daba. Ojo con Chávez, ¿eh? Boca no lo pudo explotar en la red. No, no, no es con Chávez. Chávez, Mora y Mora. O Mora por haber invitado un gol. Sí. Pero fue con otro Chávez, Mora. Y después se metió Chávez. Chávez fue corriendo a buscarlo a Mora, de derecha. Con Tevez, claro, con Tevez es el tema. Y después se metió Pérez. Bueno. Hay tiros libres para River. Quanta en 15 segundos. La lucha apenas que puede ejecutar. Se puede cumplir los equipos de equipos de equipos de equipos de equipos de equipos. No hay reservistas. Allí sale el arquero. Perdón. Vamos a seguir la imagen. Perdón. Allí el Vicky está bien. Un poco caliente. Hay una roja. Clemente. Estas bravuconadas le salen así de cara. Allí sigue Almeida con Clemente. Los dos tienen que ir del campo de juego. Pero que está tratando de sacar bien, de calmar, de tranquilizar.